Bueno, pues a unos días de que empiece la Casa de los Famosos México 2, ¿qué están haciendo algunos de los participantes? Bueno, para empezar, casi, casi saca del clóset a una actriz, Bárbara Islas, al decir que están saliendo y obviamente la cara de sorpresa de ella es impactante. No sabemos si todo esto es planeado, obviamente, para causar revuelo antes de entrar a la Casa de los Famosos y ya con eso también pongo en duda la situación con su madre. Creo que Galamontes es una actriz desde niña y sabe muy bien cómo se manejan los medios. Entonces no quiero afirmar nada, pero sospechoso, sospechoso. Pero ¿quién más que no ha sido confirmado aún? Ya casi, casi lo admitió, Adrián Marcelo. Este individuo que tenía un buen programa en YouTube, este Radar, que poco a poco se ha ido queriendo ser el más, venderse más como irreverente que realmente ofrecer un buen trabajo. Pues ya casi, casi ha admitido que va a entrar en la Casa de los Famosos. Tiene una presentación exactamente como tres días antes de entrar a la casa y es una de las supuestas sorpresas que vamos a tener el día de que de inicio este proyecto. Perfecto. Y el rumor más fuerte y que realmente me emociona es Paola Durante. Paola Durante se rumora fuertemente que ella va a ser una de las sorpresas el día de inicio de la Casa de los Famosos. Si entra ella, creo que para mí cambia un poquito el poco hype que traía con este elenco y la verdad sí me gustaría verla dentro de la casa. Tal vez me sobra Mario Besares, pero a final de cuentas con Paola Durante creo que eso se va a poner interesante. Pues vamos a ver qué tal resulta y pues a estar listos para la inauguración de la Casa de los Famosos 2.